Hola, bienvenidos a Scriblin' Love Un mes tarde, como siempre, se mantienen las tradiciones Bueno, empezamos porque Esta es la tercera vez que estoy grabando esto Porque o había ruido en mi casa O mi micrófono, bueno, mi micrófono no Mi compu es una mierda, y no conectó bien el micrófono Y no se escuchaba nada Pero bueno Eso, vengo Esta vez con la dinámica que prometí hace Un mes en enero Que era la de crear un personaje conjunto Que, bueno, eso La dinámica ya se ha ido haciendo buen tiempo En realidad, pero bueno, yo llevo todo Y era eso Hacer un personaje a base de Encuestas, que Espero que alguien de acá Haya ido a Instagram A llenar las encuestas, o si no haya Bueno, fue todo con gente de Insta A los que participaron Gracias, espero que se dé Otro más adelante Otra dinámica como esta Y pues Empezamos a ver Las encuestas Ganó con 18 votos Que fuera una mujer Que tenga un tono de piel como Medio Tirando un poquito pa' claro El color de ojos puse Puse opciones Marrón, verde, amarillo y rojo Y ganó amarillo con 20 votos Luego, longitud del cabello También posee 4 opciones Que era muy corto, corto Largo y muy largo Que en este caso ganó corto Con 23 votos Tipo de cabello Ganó como un Ondulado Tirando Un ondulado No es rizado, rizado Pero tampoco lacio Es un ondulado Así bonito Y bueno No olvide poner el color de cabello Así que ya Yo le puse Color negro No más Luego, raza tipo de criatura Están las opciones de Humano Elfo, fantasma o sirena En este caso ganó Fantasma con 22 votos Y de segundo Humano con 20 Así que era un Fantasma humano Y eso Tengo Ahorita lo he dibujado Como que en su forma Humana Se podría decir O sea No está transparentón Ni nada Que en este caso Sería el Tono de color fantasía Que ganó Que sería Un transparentón azul Así de fantasma Pero bueno En este caso Lo hemos dibujado Con Sus colores Así de humana Luego en forma de vestir Ganó con 21 votos Masculina Y estilo de ropa casual Y bueno Como segundo estilo de ropa Tipo pastel Así que Eso Me puse a buscar Ropita pastel bonita En Pinterest Y pues Hay un montón De cosas bonitas Yo creo Hay una polera Bien linda de colores Y yo la quiero Y eso La vestí más o menos De cositas pastel Pantalón Ropa suelta Zapatillas Así También Bueno Estilo de cabello Se supone Que lo tiene Así cortito Como hasta el cuello Hombro Amarrado atrás Y rapado En la zona de abajo También Bueno Eso ya Cosa mía Yo le metí Varios Aretitos Y eso Y bueno Como que Dos chokers Así en el cuello Luego en personalidad Usé Los ocho tipos De personalidad De Carl Jung Que lo estaré Dejando en la pantalla Ahí Explicadito Los tipos de personalidad Y O si no Dejaré un link En la descripción Para que vayan a investigar Y pues Ganó con 18 votos Extrovertido Y De los tipos de extrovertido Ganó Pensamiento Extrovertido A ver Yo tampoco Me puse a investigar Tampoco tan a fondo En el tema Así que No es que pueda decir mucho Pero Lo que encontré De las personas Que tienen tipo de personalidad De pensamiento Extrovertido Son como Eso Tercas No tienden a cambiar De opinión Tan fácilmente Y Más bien Lo que ellos creen Tratan de imponérselo A otras personas No aceptan Como que Muchas Opiniones Distintas Y Tienden a asumir Cosas Sin realmente Comprobarlas Informarse Si son correctas Simplemente Las asumen Y Son personas Que Suelen reprimir Sus emociones Y sentimientos Eso es lo que fui sacando Así que Asumo que funcionará Como que Bueno Es alguien extrovertido Que igual puede interactuar Se suelta y todo Pero A la hora de Expresar sus Emociones Como que no lo hace Como que las reprime Lo que de verdad siente Asumo que funcione Algo así Igual ya Me iré investigando Un poco mejor Después Si es que Hago otro video Con ella Si alguien quiere Que haga otro Speedpin Con ella Ya metiéndole En plan Más Historia Y cosas Porque ahorita Le puse como personaje Con el nombre Alma Que por si De una origen Se llama Alma Porque Fantasma Y esas cosas Pero si Si alguien quiere Que le haga Otro video Haciendo un dibujo Más elaborado De ella Y con su historia Y como murió Y metiéndole Más cosas Así Pues Le paso ahí Para informarme Más Que lo pongan En los comentarios Y yo Veré Si Gente Quiere Que le haga Luego Pues eso Hablando de Otros videos Pendientes Hice un Speedpin De la canción Kindergarten De Chloe Moriendo Que ya está Programado Para mañana Así que eso Tienen Dos videos Dos días seguidos Para compensar Que desaparecí Por un mes Y Eso Aprovechen Escuchen a Chloe Moriendo Canta precioso Tiene canciones Lindas Covers Lindos Todo bonito Ella es linda Y Eso De momento Ahorita Quiero tratar De hacer Algo más De contenido Por lo que Queda del mes Porque no ha subido Nada En enero Y eso Así que Entre que hago Más speedpaints Entre que Hago un animatic Que tengo planeado Que lo más probable Es que lo Esta noche Después de ver Una serie Con mi papá O hago Otro speedpaint Para la próxima Semana O ya voy Empezando El animatic Que quiero hacer Pero pues Quiero traer Al menos Un poquitito Más de contenido Aunque eso Signifique Dos o tres Videos No más Pero en plan Un poco más De lo normal Para lo que Queda de Vacaciones Si no También Voy a volver A clases En mitad De marzo Y podría hacer Y podría hacer Un recopilado De animaciones Que hago En clase O en el tipo Libre Porque tengo Como varios Pequeños GIFs Que he hecho Y nunca Los he subido Así que eso Podría hacer Una recopilación Y la subiría Acá en el canal Aparte De eso Pues nada De momento Así que Creo que Los dejaré Viendo Lo que queda De Speedway Y Pues eso Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!